Vamos a hablar de la familia Corona de República Dominicana. Es algo breve, algo sencillo. El detalle de esta información estará contenido en un libro que se llamará Corona la historia de un apellido. No Corona la historia de una familia dominicana, sino Corona la historia de un apellido. Que es un libro que estamos trabajando con mucho más detalle que el libro anterior y que va a estar en circulación aproximadamente en seis meses. Un clan es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco y ascendencia, vinculado por la percepción de ser descendiente de un ancestro común. Los clanes de la familia Corona de República Dominicana son grupos bien definidos que exhiben una tendencia exclusivista y cuyos integrantes están unidos por fuertes vínculos de familiaridad. La familia Corona de República Dominicana está compuesta por grupos de clanes unidos por una ascendencia común cuyo origen territorial se sitúa en los ranchos de Sabana Iglesia en el sur de la provincia de Santiago. La familia Corona de República Dominicana tiene que tomar en cuenta que hace 190 años exactamente, 1834, nació José María Corona Fernández en el lado español llamado Santo Domingo, territorio bajo dominio haitiano en ese momento, que 10 años después, 1844, pasó a llamarse República Dominicana tras ser proclamada su independencia. Todos los coronas conocidos en la isla de Santo Domingo son descendientes del judío español Juan Corona de Tenerife, Canarias, y en el caso de los siete patriarcas Corona Fernández, José Ramón Corona, hijo primogénito de Juan Corona, es el ancestro común, así como los Corona Espinal, descendientes del patriarca José María Corona Fernández, el primogénito primero de nosotros, mientras que los clanes Corona Fernández II, Corona Durán y Corona Almonte, tienen como ancestro común al patriarca Francisco Corona Espinal. Del mismo modo, los clanes Corona Checo y Corona Mencía tuvieron como patriarca al legendario Benigno Corona Almonte, ese señor que está en la fotografía del fondo. Quien fue sucedido por su hijo, el conocido rey Leopoldo Corona Checo, desaparecido hace poco tiempo, quien a su vez es sucedido por su hermano, el patriarca Pablo Antonio Corona Checo. En los clanes descendientes de Benigno Corona Almonte y sus hermanos, el parentesco compartido sobrepasa a las relaciones biológicas y tiene como punto de partida al matrimonio, dando igual importancia a los hijos biológicos y a los hijos adoptivos, pasando por un lazo genealógico real y otro afectivo. El vínculo de los clanes Corona está tan ampliamente arraigado que determina relaciones especiales con todas las personas del mismo, aunque estén fuera del ámbito territorial propio, incluso aunque habiten a gran distancia y nunca hayan previamente tenido contacto entre sí. Existen clanes segmentarios de carácter poco evolucionado, fragmentados social y políticamente, sin diversificación ecológica o económica. Junto a ellos hay clanes con organización casi estatal, cerrada y estratificada, como es el clan Corona Esteves y el clan Corona Abreu, que son bastante grandes. Existen también un modelo bien diferenciado que es el llamado clan territorial. El clan territorial se reconoce en un territorio definido dentro del cual reside la mayoría de sus miembros, como es el clan Corona Peña, que se encuentra en este territorio permanentemente. La forma prototípica de la familia Corona extendida en territorio extranjero se encuentra representada en Manhattan, Queens, Long Island, New Jersey, North East, North Carolina, Puerto Rico, Perú, entre otros. También en Pensilvania, en Japón también, sí. Hay una persona que está allá representando el apellido y en Perú también. Se reconoce como clan internacional al dispersado por todos los continentes, que corresponde a la unidad internacional de parentesco de la familia Corona. No conforma un grupo que actúa coordinadamente, sino más bien una categoría de personas que comparten el apellido Corona, pero que no actúan como colectividad, aunque se realizan esfuerzos por unificar a sus miembros. Por ejemplo, existe el grupo Tuti y Corona del Mundo, que es un grupo al que pertenecen muchos de los que están aquí presentes. También Familia Corona Internacional como grupo mundial. y Corona in the World son ejemplos de grupos a los que muchos de aquí pertenecemos. Dentro del clan internacional encontramos evidencia de personas con el apellido Corona en España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, de América, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina. De la familia Corona Checo y Corona Mencía, que tienen como vínculo a la Hacienda Corona de San José de las Matas, República Dominicana, se reconocen los siguientes clanes. Corona Mencía, Checo Corona, Corona Torres, Corona Esteves, Corona Checo, Corona Collado, Corona Abreu, Corona Peña, Corona Peralta, Marmolejos Corona, Infante Corona y otros. Los integrantes de estos clanes históricos comparten similares condiciones de vida y se sienten vinculados entre sí por una fuerte solidaridad, empatía, hermandad y amor. Para formar quórum en el Consejo de los Clanes, siempre deberá comparecer de manera física o virtual un mínimo de 6 a 11 representantes, uno por cada clan. Como regla general, la unidad de un clan permanece mientras al menos uno de sus fundadores continúa con vida. La desaparición física de ambos fundadores genera nuevos clanes a partir de su descendencia. Si los hermanos con capacidad de formar clanes desean mantener la unidad, pueden elegir al hermano mayor como líder de su clan y conservar su nombre original. Dios, unidad y honor es nuestro lema. ¡Viva la familia Corona! ¡Viva! ¡Viva! Ahora nos va a deleitar con una hermosa canción, nuestra querida Paola Cruz Corona, con la canción Brindis. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Viva! 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 ¡Viva!